María Joaquina ¿Qué quieres? ¿No ves que esto es plática de niñas? ¿No me encuentres cambiado? No, eres el mismo confianzudo de toda la vida María Joaquina, mírame Ya sé que estás mal de la vista, pero no importa ¿Que estoy mal de qué? ¿No ves que me estoy poniendo blanco? ¿Lo oyen? Dice que se está poniendo blanco Lo único que tiene blanco es el blanco de los ojos y los dientes Es para morirse de risa No te rías No te rías de mí Estás negro, más negro que nunca Un carrusel de niños Un carrusel de amor Un carrusel Vámonos de aquí